¿Dónde está papá? En el estudio. No dijo nada cuando llegó. Solo fue a encerrarse. Masit, ¿qué te dijo? ¿Sí vio a tu padre en la compañía? Sí. Pelina estaba en la compañía. Y también estaba Selim de Miran. Papá. Colter, retírate, ¿quieres? Neriman y yo hablaremos a solas. Hermano, relájate. Te podría subir la presión. Ya deja que me quede. Colter, vete de aquí. Ay, Dios, protégela. Ay, me asustaste. ¿Qué te pasa, Colter? Mírate, ni siquiera puedes sostener eso. ¿Te pasa algo? No, querida. Estoy bien. Solo necesitaba tomar un poco de aire. ¿Pero qué estás diciendo? ¿Acaso crees que yo no te conozco? Pero no. Seguro no vas a decirme nada. Porque tú no dices ningún secreto. Pero resulta que tú sí sabes todos los secretos de nuestra familia. Como si fueran la familia del sultán y no hubiera nada que decir. No importa, no importa. No importa, no importa. Ya basta, Sera. Es que no es eso. Se trata de Saika. Mi hermano fue a la oficina donde trabaja. Y no le gustó. Llegó a casa diciendo demasiadas cosas. Vaya, ahora ya no sé qué voy a hacer. Hace días que las cosas están tensas entre ellos. Ay, me siento avergonzada. Pensé que se trataba de Neriman y no querías decirme nada. No, querida, no se trata de Neriman. Es la forma de hablar de Saika la que hace que empeore todo. Veo que mi hermano está muy enojado con ella. Y eso me entristece, Sera. Tranquila, querida. Por ejemplo, algunas veces Nezahat y yo discutimos, pero nos reconciliamos por la noche. Las peleas entre el familia no duran mucho. Eso espero. Ah, por cierto, Nezahat, ¿dónde está? Tenían una cita. Escucha esto. Así mis Nezahat se están entendiendo. Ay, cuánto me alegro. Quiero ver a Nezahat bajando por esas escaleras tan hermosa, luciendo su vestido de novia. Sí, que así sea. Que Dios me permita verla. Amén. ¿Qué haces metida en esa situación, hija? ¿Cómo puedes estar enamorada de un hombre que va a casarse con otra? ¿En qué estabas pensando, Neriman? ¿Qué humillación es esta? La prometida de ese hombre lleva en la mano una sortija de compromiso que él le dio. ¿Y adivinas lo que pasó? El hombre del que te enamoraste no dijo nada. No es una mentira, ni un error. Debería avergonzarte. Papá, no lo sabía. En verdad no lo sabía, papá. Masit me propuso matrimonio y yo acepté, papá. Luego vine corriendo a decírtelo. Me sentí devastada cuando supe que estaba comprometido con Pelín. ¿Por qué no me entiendes? Me enfrenté cara a cara con ese hombre, Selim de Miran, después de tantos años por tu culpa. Dijo que por favor me alejara. Que mi hija no debía arruinar la felicidad de su hija. Tú me humillaste, Neriman. Me humillaste frente a ese hombre. Se burló de mí. Esto debería darte vergüenza. Porque es imperdonable. Papá. Hasta la年z. Perdón, Ami. Perdón, Ami.